¿Qué tal amigos? Gracias por estarme acompañando, mi nombre es Jerry y espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy vamos a estar jugando un poco de Thunder, si tienes alguna pregunta, alguna petición. No sé, quizás algún juego que quisieras ver en particular, por favor házmelo saber en los comentarios. Y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like al que te suscribas, yo te lo agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces sin tardarme más, acompáñame. Bien, 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 ok. Ok, agarré el salto doble, agarré unas cuantas, este, que me dan un poco más de, a ver, absorción de escudo, ranura de especialización, escudo desviador, especialización extra, equipo de especialización, ok, adicional, regeneración, aumenta tu salud máxima, ok. Porque he agarrado unos que otros, este, pequeños, bonuses, bonus, pero en realidad el que más cambia ahorita el juego es el salto doble que agarramos. Estaba viendo que también el mapa ya no me lo enseña. Qué curioso, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a... Ah, se me hace mala onda que no me enseñe el mapa, aunque tengo entendido que cada vez que uno muere o comienza el juego, el mapa cambia. Pero me imagino que no se debería de bloquear, de bloquear las entradas, que ya desbloqueamos, como que no tiene sentido eso. Porque significaría que cada vez... Ah, bien, bien, ahí está, ok. Eso nada más no me lo enseñaba antes, pero ahora ya me lo enseña, ok. ¿A qué se deberá que algunos cuadros están como brillando y otros...? No, vamos a chequear este que está cerca, que está brillando. Para abajo a la derecha, ok. Me fascina el salto doble. Ah, qué curioso. ¿Por abajo o qué? Ahí vienen. Ahí vienen. Ajá, ahora ya desbloqueamos el salto doble. Carreteras improvisadas del este. Estamos en carreteras improvisadas del este. Y ahí vienen unos enemigos, ya los escuché. Ah, ah. Aquí le doy para abajo, para la derecha. Son las... Son las que parecen... Como ballenas. ¿Qué será para abajo, verdad? Pero bueno. Déjame darle para arriba por ahorita. Oh, hay varios. Oh, oh. 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 No me gusta esto. Ah, cabrón. Es demasiado. Voy a morir. Oh, no, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. Oh, oh. Wait, what? Oh, no me da cuenta de lo que está arriba de mí. Wow. Necesito salud. Oh, man. Wow. ¿Cómo quitan vida esas? Oh. ¡Oh! ¡Oh, bien, amateurs! ¡Oh, oh! Wow, wow, wow ¿Por qué no lo puedo destruir? Wow, no lo puedo destruir para nada Ya valí ¡Ay, una dorada! ¡What! ¡What! ¡Ya valí! ¡Oh! Están demasiado fuertes estas Tengo que esquivar más, sí, cierto A ver, tengo 678 para... Desbloquear algunas cosas Necesito... Más escudo Regeneración de escudo Ah, ya no me alcanza más Ok, aquí vamos Vamos a apurarnos Carreteras y procesos En este mundo totalmente distinto al tuyo Este es un mundo distinto al tuyo En el continuo cambio Tiene vida propia Esta alerta en peligro siempre está... Siempre es hecha Ok Yo voy a seguir moviéndome Ah, cabrón Carreteras improvisadas del este Ok Ahí vienen Me di cuenta que había unas Unas como ballenas doradas Uh, ¿saben qué? Tal vez podemos desbloquear la entrada principal El violín siempre me recuerda Ah, Bloodborne Es mi juego más especial de todos los tiempos Bloodborne ¿Ahí vienen otra vez? Ok Sabía que está brillando aquí ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos? Oh, salud al fin Tengo salud máxima Ah, solo no lo ocupo ¡No, salud al fin! ¡No, salud! ¡No, salud! Ah, salud! ¡Gracias! ¿Saben qué? No me conviene estar ahí abajo ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos de aquí! ¡Venga! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Qué hizo que bajara eso? ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Me encerraron! ¡Wow! ¡Ya me li! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡A esa María solo por detrás le puedo pegar! ¡No le puedo pegar por delante! ¡Vámonos! 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 ¡Ya casi los tenía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! Oh, esta es una muy buena idea Quedarme encima de una En una caída de esta manera Oh Son demasiados Wow 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 ¿Para dónde te diría que era acá? ¿Para dónde te diría que era acá? ¿Ahí vienen otra vez hijos de su madre? ¿Para dónde te diría que era acá? Oh men, ese lugar estuvo perfecto porque todas me quedaron bien cerquita una de la otra Oh, aquí estamos Bien, aquí vamos pues ¿Por qué fregado no puedo hacerlo? Wow, no podía hacer mi dash de nuevo Ya valí, wow ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, cabrón, no me puede ni ver Wow Ay, cabrón Me viene la María ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo, Jerry? ¿Qué estás haciendo? Oh man Wow, yo solo me queda esa Wow Lo logré Lo logré Al fin Ya me lo iba a morir también Wow Golpe mortal Rango 1 especialización conseguida Wow Ya iba a valer Vean cuánto me queda de vida Oh, qué buena banda Ok Ok Ya va a valer Existir Vídeo No No